En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en Unitel estamos listos para presentarles toda la información del día. Estas y otras noticias en Telepaís Central. Pliego petitorio entregado, la COP presentó al gobierno los 10 puntos en los que exigen atención, entre ellos el incremento salarial. Diálogos y resultados, gobierno y cocaleros siguen en la negociación, luego de varios paréntesis aún no llegan a un acuerdo. Evaluación política, la oposición pide al gobierno que luego de las concentraciones de ayer por el no abandonen la repostulación. Inseguridad, en el alto ladrones robaron dinero y aparatos electrónicos de un domicilio en la zona Santiago, segundo. Emergencia en Rosales, los vecinos exigen a la alcaldía trabajos de prevención en un farallón que pone en riesgo varias viviendas. Panorama internacional, el presidente Mauricio Macri invita a empresarios españoles a invertir en Argentina. Copa Libertadores, desde las 20 horas, este jueves el Tigre recibe a Unión Española. El equipo nacional tiene la mira puesta en la fase de grupos. En minutos el desarrollo de esta y otras informaciones en Telepaís Central. Acompáñanos.